Olvídalo Quédate y no digas nada Que complique lo que voy y se acaba Pues el fuego que quemaba ya no quedan llamas Se fueron apagando, no eres una dama Cállate, no quiero más palabras Todo por servir se acaba Y lo nuestro acabó sin servir nada Te quise, no lo niego Llegué a pensar con tus envejecer Anoche nos dimos la espalda Significa que quiero una dama Que me comprenda y no finja nada Pues tú te me perdiste Y tus ganas de saberte querida Sin saber quién te ama Eres una hembra Pero no una dama Cállate, cállate No quiero más palabras Todo por servir se acaba Y lo nuestro acabó Por servir nada Te quise, no lo niego Llegué a pensar con tus envejecernos Anoche nos dimos la espalda Significa que quiero una dama Que me comprenda y no finja nada Cállate, cállate, cállate Pues tú te me perdiste Entre el dinero Y tus ganas A esa perrita querida Sin saber quién te ama Eres una hembra Pero no una dama Pero no una dama